hey gente bienvenidos a un nuevo episodio y hoy voy a probar a la doña metralleta toda nerfeada a ver qué pasó cómo sigue funcionando ojito con los módulos que voy a hacer un gameplay con esto y luego le voy a cambiar a estos módulos de daño le voy a colocar tres luego una sola reparación amplificada y luego le va a poner full daño si cuatro módulos de daño para ver cómo funciona porque así yo lo utilizaba antes las metralletas cuál fue nerfeo bueno ellas pasaron la velocidad de disparo pasó de 0,13 a el doble casi sí a 0,2 que es muchísimo si la cadencia ya no aumenta al disparar entonces vas a sentir quizás que las armas son mucho más lentas yo las voy a probar porque nunca jugué con este titán en mi cuenta esta es mi cuenta y al titán que le hicieron las dos cosas más importantes es que se reduce la duración de la habilidad que vuela si la canoneer de 8 a 6 segundos aquí dice todavía duración 8 segundos y se reduce también la bonificación de vida que recibe cuando está volando de 450 mil baja a 225 mil eso por acá no está actualizado en el juego hay que estar pendiente porque estoy leyendo lo que está oficialmente en la página web lo otro que cambió fue debut el tiempo de recarga pasó de 7 a 6 segundos aquí sigue diciendo 7 segundos entonces lo voy a probar en liga campeón a ver cómo se siente y necesito que me hagas un favor recomiéndame que armas para hacer un vídeo reviviendo al éfil o el mejor combo para el éfil que sea más o menos letal en contra de la mula así porque es que la mula es un titán y lógico no está chetado no es fuerte no es pay to win es ilógico pero como funciona es una vaina sin lógica por el momento estoy haciendo contenido a ver si lo podemos destruir de alguna u otra forma no se te olvide dale like suscríbete al canal utiliza mi código pincelaje 7 en la tienda oficial por allí se vienen unos premios que voy a dar en vídeos y escogiendo ganadores al azar bye bye gente ok gente que pasó con el titán éfil y las armas discordia y tumultus tú te preguntarás por allí porque les han dado un mega balance ya he probado el titán en varias batallas y quedado pues no sorprendido porque el titán está muy mal si estaba y las armas estaban igual ahora el problema ahorita es el bicho este la mula hay que ser realista no está igual de asqueroso problemático al 100% pero bueno hay que esperar que le llegue su balance y todo ese problema no por lo tanto si me sale una mula y nos mata de un solo golpe no hay que darse mala vida y decir no es que ya no sirve nada no es que el titán es está muy mal hay que ser sincero a mí me da pena usar esa chip demasiado es más trato de utilizar las cosas que yo les digo que a mí me sirven porque verdad que a este tipo ni le hice daño no sé que tendrá es un rapto verdad ni daño le hice nada mames loco ya eso ya me da mal spin a mí no pero bueno a ver si le puedo meter a este loco pero qué significa esto a wadafuck que no estoy haciendo daño a que alguien me explique que wadafuck es esto ya que ya me mataron el robot este si voy a sacar esta vez si puedo matar al rapto ese no sé si es que estoy bugeado porque a veces el problema verdadero es que uno está bugeado o el enemigo está todo bugeado porque con la sonica si le estoy bajando la vida estaba que hay más gente no ves que de repente uno siente que está bugeado quizás están bugeadas las armas vamos a ver si podemos probar el titán que es lo que nos interesa y ya no ya lo demás es cuento chino pero como les comentaba el titán ese está tan loco que pues uno no puede probar nada pensando ahí esto no sirve es que nada sirve en contra de la mula o sea casi todo es destruido entonces es como tonto tener eso como compasión simplemente eso no a ver ok no me voy para allá porque o sea la gente lo ve fuerte por las sonicas pero a este robot lo matan muy fácil y no tengo sanación tengo es faith chief entonces déjame ver si lo matamos este si era fuerte este phantom si era fuerte ese si puede recuperar toda la vida etcétera y déjame ver ya están sacando titanes entonces me matan a este y ya casi por sacar titan yo y yo puedo sacar en el mío pues ok déjame ver eso tiene que comprar escudo si o no no pero volvió a saltar aquí para ponerme aquí yo este es otro bicho igualito a un poquito la vida ya no ya se fuera y ahora aquí bro ok y ahora aquí déjame ver si le puedo dar ok ya estoy muerto bro este si tiene rompe escudos porque alguien me hizo full daño ahí supongo que fue ese ese harpy ok listo asistencia creo que ya puedo sacar titan o ya déjame ver si le puedo meter a este porque este bueno y hay un titan también aliado déjame darle una vez a ver qué sucede si el aliado mío tiene bulaba no mames bueno bulaba y algo más no tiene como que también sonica mira mira las metralletas es como si tuviese es claro como el 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 nerfeo fue la el íntegro de disparos y de uno como de cuanto de 0,13 a 0,2 es el doble mira se siente como si fuesen infinitas loco quedaron como unas metralletas infinitas y tengo nada más dos cánida reactor eso es un detalle también a que a tomar en cuenta pero porque se los digo porque obviamente con más módulos de daño vamos a hacer mejor desempeño no pero yo realmente lo que quise fue también tener algo de vida a ver si puedo aguantar los pepinazos y eso no lo ok está difícil la cosa ojo que está difícil porque ha ido dos mataritones aquí no pero esta vaina antes aguantaba muchísimo bros esto aguantaba antes muchísimo pero yo creo que ya no y como tengo caníbal no y puso fake chief no me voy esto me va a matar bajando mira no me puede bajar e ir así que van a matar aquí en el suelo está difícil está difícil la cosa ojo mira ganamos y yo estaba ahí tratando de luchar pero no le pude bajar la vida así que en la próximo intento le va a poner full daño un daño no caníbal sino full daño 4.8 millones no estuvo tan mal pero esos dos maltratitanes si nos volvieron shit y las metralletas ya no tienen esa velocidad de disparo si se sienten como se sienten como tú sabes como que ya no sirven pero esto es lo que le va a pasar lo mismo al que te estaba comentando así a la mula es la misma es el mismo futuro estoy con aldoña metralletas como ustedes están viendo así lo voy a probar en este en este gameplay con más módulos de daño porque como los de carnival reactor no sirve si me parece me parece que hay que matar robots más allá de titanes entonces le metí también módulos de daño más módulos de daño por así decirlo no esto viene empacar directamente a madres están muy lejos es un imugi una pelota y un lynx pero yo no tengo aquí vamos a ver si puedo darle a esto es obligable entrar en sigil en todo esto hay que ver qué se puede hacer a la pelota no le voy a dar a limugi sí porque qué hago ahí no se escondió bien déjame ver si le puedo dar aquí a la pelota así que la veo bueno alguien lo mató y no fui ni siquiera yo bro lo que es a esto es un invader una chapa atrás a ver si podemos hacerle daños entre todos y se ve fuerte él le bajaron la vida pero tiene full escopetas déjame ver si lo puedo dar aquí alguien lo mató bro pero con que con el execution yo decía yo what the fuck loco uff aquí quitaron la baliza bueno mi equipo está mejor ojo yo no soy uno por balizas no sacaban a un mata titanes te he hecho un cuento va a estar difícil para el mismo titán va a ser complicada la cosa ya me persigue este tipo este tipo está jugando bien no porque está lleno por baliza y todo eso entonces yo necesito eliminarlo porque si ya por muchas balizas mi equipo pierde ok vamos a ver tiene armas creo que distintas creo que ese es el problema que tiene realmente y nos volvió a robar en el medio si aquí está volando este man aquí me toca echarme a jugo me toca echar una nave encima porque este tipo me me deletea este me deletea vamos a ver a que vivo pero de suerte lo tiene un bicho full 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 como se llama full sonica o tenía muchas sonitas ahí no sé que tenía realmente va a ser sinceramente si puede ayudar este man no volvió a dejar volar déjame ver si puedo recobrar vida aquí y que no me mate si bueno ya que ya me accioné las están no hay mucho que hacer creo que se lo pierdo por lógica así ok tengo el titán tengo el titán voy a comenzar a sacarlo a ver qué tanto puedo hacer el vídeo es sobre el titán déjame ver a este mismo que que está ahí a ver si le puedo dar o tiene el dedo en este perfecto eso es un buen dato así un buen dato para saber lo más probable es que tenga también cómo se llama esto el la mula así bueno esto es un hog yo creo que el hog tom no lo mata entonces no hay este salto con módulo de salto que hay ahí vamos a ver si puede darle a este rojo porque el mata titán como recupera vida y no sé si ya voló no sé nada entonces déjame ver qué puedo hacerle yo aquí ok bueno mira como los de daño si se siente un poquito más el daño no sé estoy diciendo que sea la hostia no se mató este va a sacar titán no sé qué titán va a sacar pero lo va a sacar lo que está pendiente con la espalda aunque hay otro titán ah no esto es un mi charango de esto ok y déjame decirle puede hacer daño a este titán porque el opción se lo puede cargar mi amigo me puso el escudo no a ver si le puedo dar yo aquí ok no está mal no se siente como antes nada más mira la metralleta no por más que hago daño pues no se siente como antes ahora la metralleta es prácticamente es como si fuese infinita no la metralleta pero me esto es un titán y no le estoy haciendo el daño así es comunal o sea un titán de esto de cerca me mata en pocas palabras un titán de cerca me mata este man porque se metió aquí a recibir daño de ese peo no pero si no uff aquí me jodió el bicho este que ya me lanzaba para acá me jodió el que estaba ahí no como se llama el newton pero yo lo veo lo veo mal al titán a las armas que todo son las armas quizás con otras armas 1 200 mejor no pero mira allá se fue allá se fue un un se llama esto una mula y el man ese con son escano mató loco cosa que a mí no me pasa yo nunca mato una mula con un bicho eso yo te soy sincero yo los tengo y jamás mato a nadie a ninguna mula no ojo a ninguna mula con un cóndor yo solo no puedo bueno yo lo sentí con un daño obviamente no es no es un daño que yo te diga que vale la pena no pero no quedó tan mal pero no fui por balizas y tratando de que no me lo mataran entonces ustedes saquen conclusiones ya no tiene el poder de antes porque más que todo es el nerfeo a las armas aquí voy a estar con el titán en esta oportunidad el mismo titán en el fin pero le coloque full módulos de daño sin full módulos de daño el onslaught ese que hace daño a todo el mundo si a titán y a robots porque para salir de dudas y salir de dudas y uno decir bueno eso no sirve en verdad ni con módulos de daño más que todo son las metralletas las que se sienten que valen caca entonces es cuestión de seguir probando no yo de todas formas necesito que este man entre en sigilo con esas armas no me van a hacer tanto daño pero el de atrás si el de atrás creo que tiene no sé si tiene ok vamos a ver si el de atrás uff mira ese lagazo bro si viste ese pequeño lag ok tiene unas buenas armas pero no no las que pensé que me podían deletear no me voy para allá con él me voy para allá con él ahí si lo puedo matar voy a ver si lo puedo matar tengo tengo criogénicas no son la mejor pero los láser de él no hacen daño de cerca entonces eso hay el bicho o sea yo iba a fallar demasiados tiros o sea iba a fallar demasiados que es cierto ese sí me iba a deletear ok déjame ver si me puedo salvar y matar al dagón ese no me va a quedar ahí porque me ha matado otra vez pero si me vengo con el dagón quizás si lo puedo deletear el dagón déjame ir por el dagón y saco el el titán prácticamente ya lo puedo sacar no a ver a ver listo todavía quedé un poquito vivo pero allá al fondo hay alguien robándonos la baliza y es un Loki voy por esa baliza y creo que puedo sacar el titán ojo es lo que creo creo que al que mate al camper él sacó otro camper entonces quizás busque la venganza y quizás no estoy seguro vamos a ver ok en mi equipo también hay mira mira este man que abuso loco esto es un man que está bajando de liga supongo no o ustedes qué piensan que está haciendo este man se quedó pegado no mames loco verdad que la gente abusa con sus vainas verdad uff loco déjame ir por otra baliza con este mismo robot para no gastar más robots verdad donde nos hace falta ok déjame ir por el medio creo que al medio si puedo ir porque está más más solo aquí hay un camper aquí hay otro este camper me puede matar el que está a la derecha ese me puede deletear porque tiene las gauss si no me equivoco ok con esta baliza ya puedo sacar titán verdad si veo ya puedo y déjame decir puedo matarse a ese camper déjame decir puedo ok me mató yo me lancé la nave pero quería ver si podía darle ok déjame ver tengo full daño debería hacer bueno hay claro esto es un tifo no es un tifo y obviamente que el tifo es muy fácil de matar realmente ok tengo que ver no caer tan mal y déjame ver si puedo presionar por ese lado ok con full daño o sea con todos los módulos de daño ya las metalletas se sienten un poco más efectivas no mira le estamos haciendo un daño demencial bastante bien yo que te digo que me enfrento contra dichos de estos el daño está bastante bueno entonces yo diría que fíjate que es como si tuviese munición literal munición infinita no yo creo que no quedó tan mal no con un daño el problema de full daño es que obviamente pues debe afectar un poco la durabilidad no te puede matar muy fácil cosas de ese estilo qué carajo es eso es un titán igual que el mío ahora yo me voy a lanzar para allá a ver si le puedo practicar daño y ustedes saquen cuenta él a mí y él a él y bueno ahí le hice bastante daño pero se echó para atrás y se echó para atrás y alguien lo terminó matando vete que con full daño es la mejor opción que yo usaría si todavía tienes a este titán en tu fila no vamos a probar la quimia ese se puso se puso el el bicho de esta consama el escudo que afectó tú mirar el daño es bueno todavía hay un camper pero el daño es bueno creo que ese daño fue solamente mío me parece que es la mejor opción si lastimosamente el equipo de ella se ya se fue el equipo enemigo ya ya no ya no sacó más robots a pesar de que había alguien allá mía todavía sigue ya parado pero bueno ya está listo no yo creo que así es que hay que usarlo full daño si tienes este titán hay que usarlo full full daño para que haga algo decente todavía porque si no no va a hacer nada pero con full daño si se siente que no está mal con con funda ya está bien que ya mejora aquí yo a ver si puedo pescar al titán cayendo está bien creo que full daño es la opción la única opción que tiene él por el momento para seguir siendo útil con lo otro no con lo otro que lo probé al principio como se solía utilizar dos reparación amplificada y dos módulos de daño no se sintió tan competitivo pero bueno ya eso es cuestión de gustos creo que esta opción sigue siendo decente con full daño pero el nerfeo de las armas fue brutal de verdad que la velocidad de disparo fue mega nerfeada y se siente muchísimo dale like si te gusta esta clase de contenido no se te olvide suscribirte al canal utiliza mi código pinceladas de este por si me quieres dar apoyo en la tienda oficial del juego